INTRO SUPER PLAYER Soy Danny Boy y tengo superpoderes Hago mucho, mucho crunch Los martes y los jueves How are you? Suscríbete si quieres No te esponjes, tengo lentes Vamos, únete a los players How are you? ¡Ya son vacaciones! Las vacaciones de Semana Santa No son como que en realidad unas vacaciones Porque pues nada más duran dos semanas En algunos casos solo dura una semana Pero te salvan de la flojera de mitad de semestre De esa flojera en la cual Si escribes una palabra más vas a explotar Pero no todo es color de rosa En vacaciones de Semana Santa No, no, no Porque hay maestros que como saben Que después del break regresarás a su clase Te dejan Tarea en vacaciones Ok, que rayos Esos maestros son de lo peor ¿Cuál es el punto de tener vacaciones? Si nos van a dejar un proyecto de investigación De 150 páginas ¿Eh? ¿Cuál? Esos maestros se van a ir al infier- No manches, ya casi suena Faltan 5, 4 Pues bueno chicos Ya mero suena la campana Que tengan unas vacaciones Espléndidas y Ah, antes de que se me olvide No Dios, por favor Que no se tarea Que no se tarea Dios, por favor Les traje paletas a todos Hay una bolsa allá atrás Con muchas paletas De muchos sabores No manches, nos salvamos Pensé que iba a ser tarea Y un cuestionario de mil preguntas Que vale el 80% de su calificación Chavo, se me olvidaba decirles ¡Neta! Y hay veces que Solo faltan 5 segundos Bueno muchachos Ya se acaba la clase Se pueden ir yendo a sus vacaciones Oiga, ¿y no nos va a dejar tarea? Ah, sí es cierto Qué bueno que me lo recuerdas Allá atrás está el cuestionario de mil preguntas Mugrebato que siempre le recuerda A la maestra que tenemos tarea Como para mandarle una isla llena de zombies Pero tú tal bien o mal tienes vacaciones Te puedes levantar a la hora que quieras Tu ciclo del sueño se desfasa por completo No manches, son las 3 de la tarde Son las 5 am No puedo dormir No puedo dormir Y a consecuencia de eso También se desfasan tus horas de comer ¿Qué me gusta? ¿Qué estás comiendo? ¿Una vainita? ¿Gustas? No manches, son las 4 de la tarde Y total, estás de vacaciones Y tienes que hacer planes A ver a dónde te vas Pero te das cuenta de que no No es tan fácil Y qué show, compa ¿A dónde nos vamos a ir en Semana Santa? Joder, carna Es que no manches Me la voy a pasar trabajando Ay, es que yo ya quedé de cuidar La casa de mi tía que se va a Acapulco Que tengo que estudiar Para un examen muy importante Que tengo regresando de clases Y total, que todo el mundo te pone excusas ¿Qué? ¿Que a ti no te pusieron excusas Y que estás en la playa? Que solo a mí Es que ¡No tengo amiga! Pero hay un amigo Uno en especial Que dice Joder, es que la verdad La verdad no tengo dinero Pero nada más llega el primer día de Spring Break Y sube una mugre fotito al Instagram Acá en la císla sigue con los compas Nuestro hotel de 5 estrellas Está con todo Hashtag Hay niveles Hashtag Up and only Hashtag Igers Hashtag Eres parchís Hashtag Timbiriche Hashtag La voz México Hashtag Hashtag Vato Los amigos están o trabajando O estudiando O se fueron a Fiji con unas modelos rusas Y la neta Los primeros días de vacaciones no están tan mal No manches No manches Golazo papá Que tan mala papá No manches Serina Van Der Woodson es Gossip Girl Cuando regrese la Mariana va a ver a quien se perdió A quien engañaste Barney No manches No manches No manches Me matieron Acá casual Echando la reta del FIFA ¿A quién se apunta? Danza Un saludo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Y todo va bien hasta que Llega la La madre Hola mi mijo Aprovechando que estás de vacaciones No me puedes vaciar la bodega Limpiar todo el polvo Y volverla a llenar con todo lo que teníamos Ahí Oye mi mijo ¿Me puedes cortar el pasto? Pero mamá Ni siquiera tenemos pasto Bueno ¿Me puedes barrar la arena? Pero mamá Todo es arena No me cuestiones Soy tu madre Mi mijo ¿Puedes limpiar las cacas de la perra? Es que ya se hizo Hay una montañota ahí de caca gigante ¿Qué va a decir la vecina Donatencha? Que somos unos sucios todos Mi mijo ¿Me puedes pintar a la perra blanca? Por favor Mi mijo ¿Puedes pintar la casa? Mi mijo ¿Me puedes pasar el... El control de la televisión? Es un infierno ¿O qué me dices de cuando todo sale bien Y terminas viajando? Vas a la carretera Y nunca falta el vato que quiere hacer pipi a cada rato Al que le dan náuseas No manches Párate, párate Me traes tú, hombre Tengo ganas de vomitar Ay no, qué asco Qué asco, frena No, no puedo Traigo gente acá atrás Abra la ventana No No abre No abre Ay no, auxilio, auxilio No, aquí adentro No, aguántate Aguántate Y así olerá a tu carro Todo el mugre viaje La amiga que cree que todo el mundo le tira rollo Y que todos se le quedan viendo Ay, oye Ese mugrenazo de acá se me está quedando viendo Ay, ya sabía yo No te pongas este bikini tan sexy Porque se te van a quedar viendo Oye amiga Pero vienes en jeans Ay, no, es que se me queda viendo Ya, no me veas Ya No me veas No me veas Deja de irme Al que se le acaba el dinero en dos días Y le tienes que andar prestando El que le da miedo todo El que acaba de terminar con su novia Y se la pasa de melancólico Sin importar lo chido que esté el viaje No manches carnal Está increíble la playa Es que yo sabía que me iba a dejar De seguro De seguro ya anda con ese árabe millonario Que conoció What, no, no manches Un montón de delfines así saltando Un árabe millonario Es que yo que voy a hacer Ya nunca voy a encontrar Alí a todo Conclusión Las vacaciones pueden ser súper aburridas O súper divertidas Salgas o no salgas Todo depende de ti Por lo general a la gente que se la pasa poniendo Ay, estoy aburrido Allá en Facebook y en Twitter No es porque no haya nada interesante Que hacer ahí donde ellos están Sino porque ellos son los aburridos Ouch Así que no seas uno de los aburridos Busca qué hacer Explota tu creatividad Haz un vlog Sube videos a YouTube Ponte a hacer ejercicio Ve películas Disfruta la vida Ve todos mis videos como 10 veces Para que yo me pueda ir de vacaciones Y pues bueno Javarias y Javarias Eso fue todo por el video de hoy Espero que te haya gustado Ya sabes que si te gustó No te pido mucho Solo te pido que tires paro Dale dedito arriba Coméntale bonito Y ponlo en favorito Si te quieres ir a las islas Fiji con dos modelos rusas O vatos rusos Lo único que tienes que hacer es ¿Qué? Poner este video en tu Facebook O en tu Twitter Ya sabes que yo subo 3 videos a la semana Dos Jaguar News Y un vlog Te dejo los Jaguar News Y el vlog de la semana pasada Al final de este video Estas son mis redes sociales El Jaguarcito que vomita Te las está diciendo Sígueme en cada uno de ellas En especial en Instagram Amo Instagram Soy adicto Y pues bueno Espero que te la pases con todo Esta semana santa Cuídate Si tomas no manejes Protégete No tomes decisiones tontas Pensa las cosas dos veces Dios te bendiga Yo soy Danny Boy Y me despido no sé Antes de preguntarte How are you? Wa! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!